Música Estamos finalizando un año donde la realidad fue superior a la fantasía. De golpe, de manera impensada, la pandemia nos azotó a todos. Música Cuando a mediados de marzo se empezó a percibir que el aislamiento obligatorio era algo que se venía en cualquier momento, tuvimos muy pocos días, menos de una semana para organizar a todo el equipo de Casa Central y del Mercado de Liniers para continuar con la actividad. Barbijos, home office, distanciamiento, Zoom, todo cambió. En ese marco, Colombo y Magriano, como otras empresas, debió adaptarse a la nueva realidad. El futuro vino de golpe. Sin libros, sin conocimiento, sin experiencia, tuvimos que adaptarnos a los cambios que imponían esta situación. 65, 70, de año. Buen día. Acá desde el Mercado de Liniers, te quiero contar que Colombo y Magriano sigue trabajando. Vos, quédate en casa. Nos fortaleció como equipo y nos hizo aprender cosas nuevas. Continuamos trabajando y desarrollando nuestras actividades. Como siempre, pudimos lograr honrar nuestros compromisos, cumplir con la palabra dada. Música Un año de muchas cosas nuevas. Un año de... Creo que me han hecho un experto en computación, en tecnología. De muchos años de estar rematando en una tribuna llena de gente a estar mirando de repente una o dos pantallas. Agradecerle a todos nuestros clientes, todo lo que nos ayudaron, todo lo que nos acompañaron. Pero principalmente la confianza que tienen en nosotros. En definitiva hay que agradecer. Ha sido un año distinto, para mucha gente difícil. Nosotros tenemos que agradecer porque es un año que hemos podido seguir trabajando. En 2020 nos enseñó que el mundo digital llegó al campo para quedarse. Música Que podemos trabajar siempre desde casa. ¿Tapá, no ayudamos a la carrera? Bueno, no siempre. Música Música Y particularmente me quiero dirigir A Elvio A Néstor Y a Carlos José A ustedes señores les quiero decir Misión cumplida Este 2020 nos dejó innovación Para la parte que a mí me toca era muy difícil Por ahí romper el paradigma de comprar un toro sin Sin verlo Y sinceramente confiaron en nosotros, confiaron en lo que les decíamos Y así es como, a pesar de los pesares, a pesar del COVID Colombo y Magliano ha batido su propio récord de ventas de hacienda Quería agradecer especialmente a todos los representantes de Colombo y Magliano A todos los clientes en todas las partes del país donde trabajamos A todos los empleados Que han realmente puesto el hombro durante todo el año Nos hemos adaptado y hemos salido adelante en un año Que pintaba muy difícil y que lo fuimos llevando adelante Remate, remate, semana a semana Así que gracias a todos Esos valores y la pasión por el trabajo, por el bienhacer Fueron transmitidos a la tercera generación A Pedro, a Cario, a Federico Se extrañan mucho nuestras reuniones Así que, si Dios quiere, cuando todo esto pase Nos estaremos viendo nuevamente Nos recordó lo importante de los buenos amigos Y que podemos transformar algo malo en una oportunidad Por algo, Colombo y Magliano tiene 80 años Reconvertirnos es parte de nuestra esencia